Canto a la gente de mi pueblo, nunca yo los olvidaré Mucho cariño al amigo Beto Paz y Eduardo Mancilla Para mi pueblo querido Alboral Canto a la gente de mi pueblo, nunca yo los olvidaré Gracias por el apoyo que me dieron, desde que me vieron nacer Gracias, yo les agradezco, por eso les canto con el corazón Y mirando al cielo, yo les doy las gracias, gracias a Dios Yo les doy las gracias, gracias a Dios Para la gente de Arenales, con mucho cariño Para el amigo Ariel y Benja Brandan Canto a la gente de mi pueblo, nunca yo los olvidaré Gracias por el apoyo que me dieron, desde que me vieron nacer Gracias, yo les agradezco, por eso les canto con el corazón Y mirando al cielo, yo les doy las gracias, gracias a Dios Yo les doy las gracias, gracias a Dios Gracias, yo les agradezco, por eso les canto con el corazón Y mirando al cielo, yo les doy las gracias, gracias a Dios Yo les doy las gracias, gracias a Dios Yo les doy las gracias, gracias a Dios